Aplausos 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 El sol mañana va a saber que pase lo que es hacer, sale el sol, el sol, sin luz que habrá, mañana, todos tus problemas y tus casas. Cada dos, cada vez que me siento triste y sola, la cabeza levanto en mí, no así, ¡wow! El sol saldrá mañana, el sol porque esperas la más allá, Dios dirá, mañana, 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 te quiero, mañana, el ser es tu día más. Mañana, mañana, te quiero, mañana, el ser es tu día más, un día más. ¡Gracias!